Atrapado Necesito que me digas si me quieres, necesito que me cuentes que pasó Porque cuando llego a verte, tú te portas diferente, tú ya no eres igual Si es verdad lo que se anda comentando, es necesario que hablemos de una vez ¿Qué es lo que estás ocultando? Si es que me estás engañando, dímelo por favor ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si hoy que entregue todo no funcionó ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo te di mi vida y no te importó No te importó, no te importó Música Si es verdad lo que se anda comentando, es necesario que hablemos de una vez ¿Qué es lo que estás ocultando? Si es que me estás engañando, dímelo por favor ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si hoy que entregue todo no funcionó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo te di mi vida y no te importó No te importó, no te importó Música 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 Música